Por otra parte, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, considera improcedente la demanda de 300 millones de dólares interpuesta por la Home Corporation contra el Estado Dominicano. El compromiso y lo que pasó, lo que recoge esta auditoría es un asunto que le toca al Ministerio Público, a la Cámara de Cuentas, que son los órganos de control y que pueden juzgar este tema. Pues le toca a ellos determinar hasta dónde llega la responsabilidad de cada quien. En el caso nuestro, desde que llegamos aquí, fue apegado a la ley de compra y contrataciones, fue cambiar el personal de las áreas financieras, fue solicitar que se nos cambiara toda la unidad de contraloría y que nos pusieran auditores nuevos. Nosotros lo que queremos es transparencia y en pro de ella hemos estado caminando.